¿Qué personajes han derrotado a Thanos? Estos son algunos personajes que lo han hecho. Drax el Destructor. Durante la saga Annihilation, Thanos está tratando de revivir a Galactus. Durante el proceso, Drax se abre camino hasta su guarida, y de un golpe, le atraviesa el pecho. ¿Sí? En los cómics, aunque no lo creas, Drax es mucho más que el payasito que hemos visto en las películas de Guardianes de la Galaxia. Número 2 Thane ¿Quién podría acabar con Thanos si no su propio hijo? Con el poder de Thane, gracias a su mezcla de inhumano y eterno, logra vencer a Thanos luego de que éste había derrotado a los Avengers. Todo gracias a que Ebony Maw, un miembro de la Orden Oscura, traicionó a Thanos. Número 3 Thor Esta puede contar como un poquito de trampa, ya que durante una batalla contra el Titán Loco, Odín ayuda a Thor otorgándole una poderosa armadura con la que logra matar a Thanos. Y por supuesto, no podía faltar la Chica Ardilla, que con su destructivo poder cósmico pulverizó a Thanos en cuestión de segundos. No, es broma, esto ocurrió en un cómic bastante raro, así que no creo que cuente.